...la cultura edilicia, los espacios, tenemos un patio que también hoy está cumpliendo los deterioros, pero bueno, digamos, las condiciones son cómodas, digamos, para los chicos. La accesibilidad, que hoy se habla tanto de accesibilidad, nosotros tenemos, por suerte, esas condiciones dadas. Gracias a Dios la comunidad está trabajando mucho, por lo menos el contexto social es diferente en cuanto al tratamiento con personas de capacidades diferentes. Digamos que se están abriendo muchas puertas para tener una mirada distinta respecto a la discapacidad, ¿no es cierto? Sí, eso se... Se ha avanzado mucho en este sentido. Se ha avanzado mucho, la información ha ayudado mucho, el acceso a la información, a la comunicación, el hecho de que también a los chicos se les permitan acceso en los distintos espacios públicos, que antes era toda una lucha, hoy podemos ir a cualquier parte sin necesidad de pedir autorización. Entonces también eso se hace más visible, la gente lo ve como más normal, en comillas, y eso ha ayudado mucho también. Última preguntita, ¿de qué lugares provienen los chicos que asisten al centro, Radayeli? Bueno, tenemos chicos de muchísimas, tanto de la zona norte acá de la ciudad, como chicos de Recreo, tenemos chicos de Santo Tomé, hemos tenido chicos de Shandy Campbell, ahora también ingresó hace poquito una lena de barrio Guadalupe Oeste. O sea, son chicos, al ser un centro de día público, tenemos, abarcamos bastante amplia la zona que abarca, digamos. Alicia, bueno, primero agradecido, los chicos te están escuchando con mucha atención, porque de paso los chicos del sexto de comunicación multimedial aquí de la radio están aprendiendo a ver cómo se hace una nota en vivo desde la radio hacia afuera, online. Sabemos que es un sistema multimedial abierto y estamos trabajando con notas que tienen que ver en el exterior de la radio. Acordate que esto es una comunidad educativa en donde los chicos tienen vinculación desde lo comunicativo con áreas sociales que están al servicio de la gente. Pero justo aprovechamos los 25 años del centro y, bueno, la invitación que hacemos llegar a todos para aquellos que quieran colaborar de alguna u otra manera, me imagino, celebrando exactamente. ¿Qué fecha celebran los 25 años? En diciembre, pero lo vamos a estar celebrando anticipadamente por una jornada de capacitación en agosto, septiembre. Todavía no tenemos muy clara la fecha, pero en sí el espejo principal es el 15 de diciembre. Bueno, agradecido entonces Alicia Juárez, desde el Centro Radaeli del Hospital Mira y López, aquí en la ciudad de Santa Fe. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y saludos a todos ahí. Muy bien. Seguimos en Cátedra Abierta con la música corta institucional, vamos. Dale, ya venimos.